Dame tu pollito, dame tu pollito, aunque sea el piquito, aunque sea el piquito Hombre ya son casi las 2 de la tarde, que es milagro que Cirilo no ha venido a hartarse Ese es un chancho, no ha hecho ni el almuerzo cuando él ya está aquí Bueno pero como está trabajando ahí en los lotes de Sergio Calderón Tal vez que le dieron de comer y por eso no ha venido Voy a estrenar estos chunches que nos compramos con el préstamo que nos hizo Don Isayilla o Porta A ver, a llamar a Cirilo Pero, ¿cómo era eso? Cirilo, llamá Cirilo No sale, figurate que quiera llamar a tu papa Pero porque a mí me dijeron que por allí yo lo podía llamar, que ya no tenía que estar pegándole gritos desde aquí ¿Cómo se hace para comunicarme con él? Qué bueno que ahora con estos celulares Una mujer me respondió a mi papa ¿Cómo? ¿Cómo que una mujer? Sí, una mujer, se escucha ahí ¿Qué? Una mujer Sí Cirilo, con razón el infeliz no ha venido a hartarse Mira, las 2 y 43 minutos y el infeliz no ha venido, claro Es raro, sí ¿Cuál de las queridas de Cirilo era ahora? Porque andaba en grande últimamente con la mencha Pero las mencha dicen que no y si la vi pasar a Cepocón por allí ¿Será capaz de irlo con la Eladia? Que me sorprendo, si fue capaz de meterse con la Juana Caratosa Si La Eladia es una princesa a la par de la Juana Caratosa Karime, ven para acá Mira, ven Figurate que a este cipote le dije que llamara a tu papa Porque como yo no le entiendo a todos los chunchos Tal vez ustedes que le entienden un poquito más a la tecnología Pero a mí me llaman Dale, llámale Vamos, vamos Que nada Vamos ¿Qué? ¿Qué pasó? En serio, sí, una mujer ¿Y sabe quién es? Es la Jocelyn, porque igualita la voz ¿Cuál Jocelyn? Aquella, la de Santa Lucía, la que le dicen la coneja La que ella, que es pobre cipote ¿Qué? ¿La gata aquella? Sí, esa ¿Estás segura que era ella? Sí, esa es, mami, esa es, yo sé, yo sé ¿Ve qué infeliz? Garroteelo, mamá, garroteelo Es mi papá, pero vaya a garrotearlo Tienes razón Yo no me puedo andar dejando Si suficiente le he aguantado a este infeliz Figurate Todita las mujeres que han pasado por él Todas las de la comunidad Ahora esta, Jocelyn No sé si con razón no ha venido a hartarse Si se está hartando otra cosa, el infeliz Baja, a ver Ahora sí voy a buscar las botas Dame, mami, esta raja de frijolillo Vaya, sí, es el en el lombro Baja, pero ahora sí lo voy a hacer Que rebote en el sueño Sí, vamos, yo la acompaño, mami Pero, oye Dime, ¿estás segura que es esa mujer? Una mujer la que está hablando Sí, esa es, la de Santa Lucía Esa es Pues yo voy a confiar en vos Porque igual vos fuiste la que la escuchaste Pero acompáñame Para que el infeliz no se niegue Vamos Vamos Ajá, con que aquí estás infeliz Vamos a ver si te va a dar ánimo Que tiene que andar contestando ¿Cuál otra rebalosa? ¿De qué hablas? ¿Cuál otra rebalosa? ¿De qué hablas? Sí, gente Ajá, ¿y cuál es el motivo que según ustedes tengo otra mujer? ¿Cuál otra rebalosa? Decirle, decirle ¿Verdad que yo te dije que la marcara? Sí ¿Y quién te contestó? Una mujer ¿A vos quién te contestó? Una mujer, la de esa, la de Santa Lucía ¿Y por qué dice que es la de Santa Lucía a vos? Yo, porque la coneja esa es, yo le conozco la voz Ahí está, ahí está, sinvergüenza Ajá, ¿y qué le dijo a esa mujer? Dígale, dígale ¿Qué le dijo a mi infeliz? Dios, este, su saldo era suficiente para realizar esta llamada ¿Cómo te dijo? Eso, lo que escuchó ¿Qué era insuficiente el saldo? ¿Y vos qué escuchaste, hipota? Pues lo mismo, que su saldo era insuficiente para realizar esta llamada ¡Ay, Dios mío, santo! ¿No sabes que me pediste un pijazo por culpa de la operadora vos? Pero es que, en serio, ellos me dijeron que era una mujer Y yo pensé que andabas con una de esas, tus queridas Hasta llegué a pensar que había vuelto con una caratosa, infeliz vos Que me haces pensar cosas que no son Me doyó el pijazo que me dijiste, pero más me duele tu ignorancia, ¿oyiste? No, 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 perdóname, Cirilo Y mirá, vos sos una gran chismosa, desde chiquita Vendís con las grandes cizañas, por tu culpa Anda, buscate la poma de vaca para sobar a tu papa No, anda, buscate, yo me voy de aquí No, no te vayas Y los dejo a todos ustedes, por sinvergüenza Ya me agarraron de hijo, no jodan ustedes